Hola que tal chicos, bienvenidos a un video más sobre anime World Tour Defense, yo soy Sagato San y tenemos actualización, nuevos personajes, nuevos mundos, nuevas cosas por descubrir, así que vamos a ver un poco de todo esto, así que dicho esto, comencemos, juguemos, Roblox. Y bueno chicos, lo primero que nos encontramos es que tenemos un nuevo banner Rise of Heroes, que es este, sinceramente desconozco que nivel necesitemos, o si necesitamos algo para poder entrar aquí, le damos click a ver que personajes son los que encontramos, y aquí está Gilgamesh. Jajajaja, tenemos muchos nuevos personajes, y este grandotote quien será, vamos a ver quien nos puede estar saliendo chicos, estos son los nuevos Saber, esta también es Saber? No se, no se, chiste, bueno, vamos a hacer tiros chicos, y vamos a ver si nos sale Gilgamesh, sería lo ideal, sería lo excelente que podemos encontrar, y veamos las animaciones. Jajajaja, orale, jajajaja, estas nuevas animaciones se ven geniales chicos, y vamos a ver que nos sale, oh, detiene ahí el poder, y nos sale un legendario chicos, Childer, vamos a ver si conseguimos más. Hacemos un nuevo tiro chicos, ya por lo menos tenemos un legendario para probar, pero obviamente yo quiero a Gilgamesh, no se si me vaya a salir, todos estos de aquí ya son repetidos, y si no nos sale, pues ya tenemos un nuevo legendario para probar chicos, vamos a hacer unos cuantos tiros, unos cuantos tiros, miren aquí, este ya lo tenía, es cool así, orale, no recuerdo. Hay muchos personajes nuevos, esta animación ya la hemos visto, les recuerdo que cuando se la animación un poquito más larga, hay una gran probabilidad de que haya un, miren, de que haya un legendario, Red Lancer, este de aquí es nuevo, hay nuevos personajes, jajaja, pero yo quiero, yo quiero a Gilgamesh, quiero que este video sea sobre Gilgamesh, miren, este es diferente, es más largo, no, este salió hace rato, hace rato me salió esta animación, y me salió un legendario, así que puede, vean esto, ahora se salió la animación completa, porque hace rato salió un poco en negro, Red Archer, ya tengo a Red Archer, quiero a Gilgamesh, Gilgamesh es 0.172, creo que es 0.172, todos menos, menos justamente Archer, Archer es menos probabilidad, yo quiero a Gilgamesh, será caso que me salga, este, no, todos estos de aquí no me interesan, digo, no es por despreciarlos, pero me interesa Gilgamesh, no sé si sea, oh sí, este es nuevo también, chicos, ahorita, ahorita voy a estar haciendo tiros, tengo, tengo bastantes piezas de rompecabezas, y después me voy corriendo, hacia las mejoras, para ver si hay algún personaje que se pueda evolucionar, esta animación es diferente, vean, vean, solo por ver las animaciones, ya me está encantando esto, este le va a invocar a su héroe, no, si es Gilgamesh, nos vamos, ya no me interesa más, Gilgamesh, King of Heroes, si nos salió, chicos, vamos a cerrarle aquí, ok, ya, hay más, yo sé que hay más personajes, chicos, pero por el momento va a ser más que suficiente, nos vamos a la parte de materiales, precisamente para ahorrarnos un poquito de tiempo, avanzamos por aquí, y entramos aquí, evoluciones, aquí está, aquí ya hay nuevos, nuevos personajes por evolucionar, este creo que todavía no me sale, vamos a ver si hay más, bueno, el chiste es que ya hay más, y vamos a ver si también los tenemos acá en Miracle, a ver si hay personajes nuevos, sí, sí lo hay, aquí está, Dark Flame Lover, necesitamos esto, necesitamos estos dos, 5 millones de daño de este chico, necesitamos esas estrellitas, estas las tengo, uy, 3 de estos, no se ve tan complicado, para el nuevo personaje de Miracle, bueno, eso lo hacemos después, ahora sí, vámonos a un infinito, chicos, porque tenemos que probar a Gilgamesh, ya tenemos todo listo, para poder poner a nuestro Gilgamesh, 2650, poderlo colocar, chicos, hace daño de círculo, desde que entra, vamos a colocarlo aquí, ah, pero, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí no, vamos, es de colina, es de colina Gilgamesh, ok, lo colocamos aquí, ah, 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 vieron ese ataque, vieron ese poder, déjenme checar antes, ah, lo tengo en nivel bajo, vamos a subirle al máximo, los detiene Gilgamesh, ah, los detiene, nada, nada mal, el poder así deteniéndolos, bueno, empezamos muy bien, 4250, les recuerdo que lo tengo en nivel 1, no lo he hecho, no le he movido absolutamente nada, chicos, 4250, 50 de rango, 4 de velocidad de ataque, la verdad, es muy buenos, y 4750 para la siguiente mejora, aquí está, más daño, más rango, también, 7250 para más daño y más rango, también, volvemos a hacer, sigue siendo exactamente el mismo ataque, que los detiene, me gustó, sinceramente, esa parte me encantó, ahora, 10250 para más daño, más rango y más velocidad de ataque, quiere decir que aquí debe de cambiar su, su poder, ya es cono, chicos, ahora es cono, cada 5 segundos ataca, y también lo sigue deteniendo, nada, nada mal, ahora 14000 más, por 8000 más de ataque y 6 más de rango, no está nada mal, hasta el momento me está encantando Gilgamesh, aquí tenemos esto, ahora 18620 para 13000 de ataque y 2 más de rango, llega a 70 ahora, no está mal, aunque no me parece tan impresionante, sinceramente, ya está sacándolos de acá atrás, ya están pasando, 23000 más, aquí me da más velocidad de ataque, más rango y 15000 más de ataque, quiere decir que aquí debe de cambiar, y aquí es line first, vamos a ponerle aquí, que ataque al último para ver su ataque hacia adelante, vean toda el área que cubre, nada mal, nada, nada mal, me gustó, y su ataque se ve bien, sigue, es como el primer ataque, nada más que, es una combinación de ambos, del primero y del segundo ataque, no está mal, 62500 hasta el momento, 80000 de dinero para, para colocarlo, y llevarlo hasta el nivel 7, pero sigue teniendo más mejoras, 27000 la siguiente mejora, tiene 87500 hasta ahora, más de ataque, y 5 más de rango por 32500, y este es el nivel máximo, 112000, y nos cuesta 140000 a números cerrados, no está mal Gilgamel, sinceramente, no me parece una mala tropa, y con 90 de rango, no está tan mal, aunque 8 de velocidad de ataque, se me hace un poco lento, a mí me gustaría que tuviera, tal vez 6 de velocidad de ataque, en lo personal, ahí tenemos otro, otro Gilgamesh, al máximo, pero esa habilidad, de que lo colocas, y detiene a los enemigos, me gustó bastante, se me hace extraño, que haya un legendario, con su nivel máximo, en línea, no sé, pues bueno, ni modo, hay que aceptarlo, aunque la línea que tiene, es inmensa, es muy, muy amplia, y los 90, no sé dónde acaban los 90, aquí acaban los 90, ah, miren, justamente, donde empiezan a salir, los enemigos, ahí son los 90 de rango, no está mal, sinceramente, no está mal, hay que subirlo al máximo, y debemos de tener, prácticamente, el doble de daño, que en este caso, serían 250 mil, a números cerrados, no, 225 mil, a números cerrados, no está mal, lo que me gusta, es que los detiene, o sea, es un ataque poderoso, y los detiene, no es como en el caso de Shanks, que es un ataque, que los detiene, pero no es tan poderoso, y en este caso, Gilgamesh, si es bastante, bastante poderoso, bueno chicos, tenemos actualización, y hay más personajes, por descubrir, y ver cuál es su ataque, yo soy Sagato-san, espero que te haya gustado este video, si fue así, te invito a que me regales tu suscripción, y también a que me dejes tu like, y también te invito a que veas esta lista de reproducción, donde tengo más videos, sobre Anime War, Tower Defense, nos vemos en el siguiente video chicos, hasta luego, chao. Chau.